listo amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Rock Gold, el episodio ciento veinte, un episodio especial, cada vez que llegamos a los episodios cero, el cien, el ciento diez, el ciento veinte, siempre son especiales, porque pues que siempre se está agradecido con con las personas que han colaborado con ese servidor en este proyecto que ha sido una locura, que hemos tenido muy buenas pláticas, y pues el día de hoy tenemos una gran invitada, porque ya empieza la NBA, y cuando empieza la NBA, pues ya nos siento que si acabamos un poco de la NFL, porque nos gusta la NFL además, pero ya empieza una nueva temporada, y qué más que platicar de la del deporte Rafa, que nuestra amiga Andrea, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola George, hola a todo tu público, la verdad muy contenta, muy feliz de platicar, aparte de NFL, también de NBA, que ya ya casi empieza y estamos preparándonos. Y además, ¿cómo se? Desde la última vez que nos vimos que estábamos en el Inter de ya se iba a acabar la temporada regular y venían los playoff, venía la NFL, el final de la NFL, y el inicio de los playoff de la NBA, pues queríamos hablar de los playoff, pero ya ya encontramos el momento, y que, por ejemplo, te voy a hacer la primera pregunta, ¿te gusta el cine? Sí. ¿Vas mucho al cine? Sí, sí me gusta el cine. ¿Y te gustan las películas que empiezan por el final o no? Depende, ¿no? O sea, depende que también se desarrolle la película, me puede interesar, pero por lo general prefiero que me digan hasta el final ya lo que va a pasar. Y al final, ah, pues vamos a empezar desde el final, obviamente, obviamente vamos a platicar de lo que pasó en los playoff de la temporada pasada, y la primera pregunta es, ¿qué te parecieron los playoff en general de la NBA? ¿Te gustaron, no te gustaron? ¿Fueron sorpresivos porque Miami, pues, era el ocho de la conferencia, que empezaron a ganar desde el play-in y llegó hasta la final, luego la debacle de los Vox, luego por fin que ganó Denver, mi Sacramento Kings de toda la vida que parecía que iban a dar el golpe, pero Stephen Curry les dijo no, luego LeBron James le ganó a los Warriors, fueron los playoff muy movidos, pero dame tu análisis, ¿qué te parecieron los playoff de la temporada pasada? A mí me gustaron mucho, creo que sorprendieron a los que nos gusta la NBA y que por mucho tiempo ya habíamos visto a los mismos equipos llegar y hacer lo mismo, creo que sin duda fue algo diferente, empezando por tu Sacramento Kings, que yo sí les daba el voto de confianza que podían llegar más lejos, desafortunadamente les faltó, el equipo no les llegó a lo que estaban peleando, pero pudieron después de tanto tiempo llegar, eso me da gusto porque se ve que esta temporada se están preparando mejor, tienen nuevos elementos, todo marcha bien para ellos, no sé si puedan avanzar mucho más, o sea, todavía está la duda de por lo que pasó, por cómo se vieron en los playoff de que ese pasito todavía no lo han podido dar, igual LeBron ganándole a los Warriors fue fue algo sorpresivo entre comillas, porque creo que muchos esperaban que LeBron lo hiciera, pero también esperaban de que los Warriors cambiaran la narrativa que se venía formando durante esas semanas. Y bueno, Denver que ganó, creo que le dio un boost, sobre todo también a la ciudad, que venía de un de un periodo de pérdida tras pérdida, también creo que en cuanto a la NFL, el equipo que está ahí, los Broncos, pues no habían podido levantar, no han podido levantar, entonces darle esa alegría al equipo de la NBA, fue algo bueno para la ciudad, un boost de energía, y aún así el equipo de la NFL no pudo levantar y sigue sin poder levantar. Entonces, gracias a Dios, tienen al equipo de la NBA que les pueda dar esas alegrías después de tanto tiempo, y pues nada, creo que fueron algo sorpresivos, pero buenos para la competencia. Entonces, en general, fueron buenos los playoffs porque la primera ronda estuvo muy buena, muy buena serie, es la verdad, y luego sentí como que fue cayendo la emoción, como que la segunda ronda estuvo buena, pero no tanto, las finales de conferencia como que, pues más o menos, porque Denver le ganó muy fácil a los Lakers, los los barrieron, se le dieron con toda Lebron, con como siempre, luego los Celtics se parecía que que iban a dar el golpe, pues llegó Miami en una en una gran serie, la verdad, y de pronto la final como que la final no no la sentí con sabor, como que algo le faltó a la final, o tú qué piensas, Miami y Denver si dieron una buena final, ¿te gustó o no? Creo que eso también pasa con que en la NBA son tantos partidos, o sea, sin duda, el tener tantos juegos es, si no están en el nivel o los jugadores ya llegan cansados, hay lesiones, son viajes, definitivamente el espectáculo decae un poco en diferentes rondas. La final me gustó, hubo, o sea, no es como que haya sido fan, fan de esta final, pero lo que me gustó fue que ganaron los Nuggets y demostraron ser un buen equipo. Obviamente, demostraron lo que habían hecho en casi toda la temporada, no digo toda, porque en algunos juegos se vieron, este, más o menos, pero sí, creo que eso pasa con tantos partidos, pasa que son tantos juegos, tantas lesiones, tantos desgaste, que se va decayendo un poco. Sí, porque como que fue una montaña rusa, ¿no? A mí la primera ronda me gustó, pero las finales como que sí las veo, porque siempre las he visto, pero como que sentí que le faltó algo, pues. O ya venía cansado Miami, que hizo un esfuerzo sobrehumano, y Denver que por fin dio el golpe, porque lo decíamos en los episodios con el JP, como que Denver estaba en los últimos años jugando bien, pero faltaba que dieran el golpe, ¿no? Faltaba ese poquito, ese cuarto para el peso, y lo dieron, y fueron campeones, y y fueron merecidos campeones. Y la siguiente pregunta es, Denver para ti fue el mejor equipo de la temporada, o no? Siempre lo pregunto que si el campeón fue el mejor equipo de la temporada, porque a veces puede ser campeón por circunstancias, pero para ti fue el mejor equipo de la temporada en general, ¿o no? En la mayor parte de la temporada, sí. Obviamente, es que siendo una temporada tan larga en la NBA, hay etapas en las que ves a un equipo un poco más fuerte que el otro. Los Nuggets a mí me gustaron en la mayor parte de la temporada, sí, definitivamente creo que dieron lo mejor, pero pues obviamente empezando hay equipos que te inclinas, o que ves a jugadores que lo hicieron mucho mejor que los jugadores de los Nuggets, pero pues es que te digo, siendo una temporada tan larga, obviamente va cambiando tu opinión, y va cambiando poco a poco lo que vayan haciendo los equipos. Esto es con lesiones, esto es el desgaste, muchas cuestiones de lo que vaya pasando alrededor, pero la mayor parte de la temporada puedo decir que sí, Denver fue el mejor equipo. Entonces, vamos a hacer el rompecabezas, lo vamos a armar. Entonces, tu mejor equipo fueron los Nuggets. ¿Y cuál fue tu decepción de los playoff? Posiblemente los Warriors. Creo que les tenía, esta temporada les tenía mucha fe, creía que que nuevamente iban a poder, este, dar como ese giro, y sí, creo que ellos fueron mi decepción. Y insisto, fueron como diferentes cuestiones que pasaron para que los Warriors no llegaran, pero sí fueron mi decepción más grande. Bueno, en cuanto a playoffs. Entonces, el mejor fueron los Nuggets, tu decepción fueron los Warriors. ¿Cuál fue tu equipo sorpresa? Los Kings. Aunque hayan perdido en la primera ronda. Aunque hayan perdido. Jugaron muy bien, ¿no? Es que sí, plantarle piso a los Warriors estaba difícil, pero... Sí. Sí, era muy complicado. A ver, o sea, haciendo un equipo de los Kings, que era un equipo perdedor, porque no me gusta utilizar esa palabra, pero era un equipo que venía perdiendo durante mucho tiempo, el de hasta abajo de la tabla, el de... el peluceado, que nadie lo quería, que nadie quería llegar ahí, llegar a esa instancia contra los Warriors. Obviamente a mí me sorprendió, o sea, pasaron tantos años para que eso sucediera, y me gustó también la dinámica que tenían con el coach, los jugadores, la ciudad, los fans. Me gustó en sí, en general, el equipo, pero pues obviamente era muy complicado y muy difícil llegar a otra instancia. Sí, a mí me dolió porque ese era muy caliente contra los Warriors, que empezaban ganando luego los Warriors, y fue como un tiroteo, pues fue así como que tú me ganas, yo te gano, llegaron al séptimo juego, y Stephen Curry jugó por nota, como siempre, el muchacho es muy clutch, entonces, pues ahí me entristecí. Duré como una hora deprimido, pero después ya, ni modo, a lo que sigue. Entonces ya tenemos a los Noguets, tenemos a los Warriors, tenemos a los Kings. Para ti, ¿cuál fue el MVP de los playoff? ¿Cuál fue el mejor jugador de los playoff? Es que, por ejemplo, Jimmy Butler me gustó mucho en algunos juegos, o sea, no en todos, porque ya en los últimos obviamente se fue un poco cayendo, ¿cómo se dice? Sí, cayendo lo que él había hecho, pero pues si tengo que elegir a uno y por qué ganaron y por qué fueron los mejores, es Jokic. Él, o sea, creo que en los playoffs se vio muy bien. Él sí, yo lo vi en todos los juegos y en ningún juego, a mí en lo personal, me decepcionó. Siempre estuvo por arriba de lo que yo creí que podía ser él. Y al final, pues sí, se llevaron la victoria. Sí, porque el Joker jugó por nota. El Joker anduvo en modo bestia y la verdad luce dominante y por fin correditó, porque a veces pasa mucho que juegas una temporada, llegan los playoff y todo se va a la fregada. Entonces, ahora sí como que cerró con broche y venía el hit con Butler, pero siento que se me cansó el muchacho. Sí, se cansó. Como que no puede, ya al final ya tenía vacío el tanque, ya no podía armar. Sí, la verdad es que, bueno, también fue una de mis decepciones, creo que, no sé si el hit como tal, como equipo, sino él como jugador. Me había gustado lo que había hecho, las primeras rondas lo había hecho muy bien, me había gustado mucho cómo había jugado, pero como dices, al final creo que se cansó. No sé si ya era tantas temporadas, si ya era mucha presión llegar, ganar, pero creo que él también fue una de mis decepciones. Sí, porque es que con Butler pasa algo, es muy bueno el amigo, muy bueno. Y lidiar contra la corriente está difícil, pues, o sea, como que, por ejemplo, venía el hit y como que nadie los pelea por lo que pasó en los playoffs de la burbuja, pues, igual. Llegaron como el ocho y ya casi le dan el gol para los late, pero llegan a las finales y ya llegan todos bien vacíos ya. Sí, sí, como que dan todo. Ya lo dan todo y cuando le ganaron a los Vox, que para mí se me hizo la decepción de los playoffs, los Vox porque esperaba mucho de Gianni. Y salió en la conferencia de prensa de la derrota, obviamente, pues, se quiso defender porque le iban a dar con todo el amigo, porque era, yo me salí, yo salí decepcionado porque esperaba mal, pero las lesiones, como tú dices, y los imponderables, pues, Gianni no puede todo solo. No, definitivamente no. Ahorita vamos a hablar un poco de la offseason, pero ¿qué te pareció la temporada de los Vox? Porque se me hacía el número uno y que iban a ser campeones y Gianni en modo bestia, el mejor gol del mundo, pero se me cayeron en la primera ronda. ¿A qué voy? Por ejemplo, cuando cambiaron, no sé si te tocó, antes los juegos de la ronda, la primera ronda era ganar 3 de 5. Yo siempre digo que son las series más peligrosas porque lo vemos ahorita en el béisbol de las grandes liga, ahorita que están los play-offs, que pierdas un juego y ya valió porque para... Y siempre una serie de ganar 4 de 7, pues, como que te da margen a que te puedes recuperar. Y es la primera vez que en una serie, en una primera ronda, una serie de 4 de 7, que yo sepa, hayan eliminado... No sé si estoy mal, tú sabes más básquetbol que yo, que hayan eliminado al 1. Entonces, ¿qué te pareció la actuación de los Vox? ¿Sí te decepcionaron o no? Porque yo esperaba más de ellos. Sí, híjole, también no me había puesto a pensar de los Vox. Creo que también fue para muchos la mayor decepción de la temporada. Pensaron que ellos iban a ganar. Ellos pensaban que iban a ganar. Giannis definitivamente tenía eso puesto en mente. Lo dijo en la conferencia de prensa. O sea, es un ser humano y pues ni modo. O sea, las cosas pasan y suceden así y tocó. Pero creo, no sé... O sea, yo los sentí muy confiados. Llegaron como muy sobrados a los playoffs. Justo por lo que habían hecho, que lo habían hecho muy bien. Habían llegado con buena marca. Pero al final sí dije, híjole, se sienten sobrados. Y como que no encontraron el ritmo en la duela. A mí, yo los... O sea, como que los perdí un poco de lo que estaba sucediendo con ellos. ¿Y tú crees que la lesión de Giannis influyó o no? Ya cuando se lesionó en el juego uno, dije, esto se va a poner feo. Pero dije, pueden mejorar, o sea... Pero Giannis no andaba al cien. Entonces, como que eso sí influyó mucho, ¿no? Sí, obviamente influye, es el líder, es quien dirige ahí en la duela. Quitando a un lado el coach. Pero si no tienes a ese líder en la cancha, si no lo tienes dentro, que te... También en cuestión anímica. O sea, en la cuestión anímica, él era un... Bueno, es un líder que le ayuda a sus compañeros, que es compartido. Y creo que el depender tanto de un jugador como Giannis influyó mucho en que el equipo se viniera abajo. Es lo que digo. O sea, por ejemplo, yo lo veo con los Nuggets, que claro que Jokic es un jugador excepcional y es un fuera de serie, pero el equipo era un conjunto. En cambio, los Bucks dependían de Giannis. O sea, no era como tal un equipo, un conjunto de que vamos a remar todos por igual. Vi esa diferencia con los Nuggets. Entonces, creo que ahí en esas cuestiones, el tener nombres tan acá, tan altos, pues obviamente influye un poco. Influye que tu equipo se desarme un poquito cuando tu líder está lesionado. O no está al 100. Sí, porque es lo malo cuando tú dependes de un jugador, ¿no? Así que se te lesiona y se te lesionó en el peor momento, ya cuando parecía que iban bien, iban bien, iban bien. Pero pues es el básquetbol con los imponderables. Pues como una carrera de maratón. Tiene sus detalles. Tiene sus detalles. Tiene sus detalles. Y la siguiente pregunta es, a ver, ¿qué te puedo preguntar? Porque este episodio lo tenía preparando hace muchos meses, desde junio, porque fueron muchos campeones del NBA. Por ejemplo, Giannis lo habíamos platicado que era el mejor jugador del mundo de básquetbol. Que no había otro como él. Pero, ¿tú crees que Jokic ya está al nivel de Giannis o no? ¿O están igual? A ver, yo creo que Giannis está un pasito arriba, un escalón arriba todavía que Jokic. Pero le está pisando los talones. O sea, y creo que van a quedar al nivel. Y no es competencia. Y no quiero que pienses que Giannis es mejor que Jokic. O Jokic es peor que Giannis. Al contrario. Creo que se, o sea, sin duda es un juego, este deporte es un juego en el que poco a poco vas escalando. Y Jokic ha hecho eso durante su carrera. Y esta última temporada ha demostrado que está pisándole los talones a los de renombre. Y lo hace muy bien. Giannis, yo sí lo siento un poquito más arriba. Tal vez por la experiencia, por lo que a mí me gusta que hace dentro y fuera de la cancha. Que también es un líder, que habla bien con su equipo. Siento que eso también le falta un poquito a Jokic que para ser un todoterreno como Giannis. Es a mi gusto, pero pues pueden diferir. Ese es ya como que antes Giannis era como la figura polarizante, ¿no? Era como el dominante. Pero llegó Jokic y le dijo, pues aquí también yo estoy, hermano. Entonces va a estar bueno el tiro esta temporada porque Giannis va a querer venganza. Sí, eso sí. Giannis va a salir como un toro. Va a salir, va a salir a ganar a los 82 juegos y los playoff y a no perder ninguno. Está dolido Jokic. Se le notó que estaba dolido. Que no se la esperaba. Y tú ves a Jokic, pues agarró la fiesta el amigo después de los playoff. Agarró la fiesta. Ya me voy a mi casa y lo viste en Las Vegas. No, pues ¿quién le dice que no a Las Vegas? Entonces se puso buena la fiesta con Jokic y Giannis. Para ti ellos son las figuras más dominantes ahorita en la NBA. Son las caras de la NBA ahorita. Giannis y Jokic. O sigue estando Curry, sigue estando otros, Booker, Kevin Durant. Kevin Durant para mí ya bajó mucho, mucho, mucho de nivel. Pero sí, sigue estando Curry, LeBron James, aunque no lo quieran y aunque a muchos no les guste, sigue estando. Tú lo quieres. Tú lo quieres. Muchos no lo quieran. Yo sí lo quiero. Tú lo quieres. Ah, bueno. Sí, sí, sí. O sea, LeBron siempre va a ser un referente. Y temporada a la que llega, temporada a la que está al 100%. Insisto, ya no es lo mismo cuando tenía 20 años a ahorita que ya no sé, 40 o 38 creo. Sí, 28, eh. Este, no es lo mismo, claro. O sea, el cuerpo cambia, el juego cambia, el equipo en los que estaba cambia, pero sigue siendo un referente y nadie va a poder negar eso. Y Curry también, él va a seguir siendo un referente, siguen estando a la par. Lo vimos en Playoffs, o sea, sé que los eliminaron, sé que no estuvieron en su mejor momento en algunos juegos, pero en lo que pudieron, demostraron que ellos podían ganar el partido y que podían dar ese extra. O sea, creo que también influye mucho que estas son nuevas generaciones, Jokic es una nueva generación, Giannis también. Y poco a poco se van descubriendo esos jugadores que no sabíamos que tenían esas cualidades. Y gracias a las temporadas, pues lo vamos descubriendo. Pero, pues no puedes negar que estas leyendas sigan siendo referentes y lo hagan muy bien en sus juegos y lo hagan muy bien en sus equipos. ¿Y cómo has visto el auge del básquetbol europeo? Porque lo platicamos en el episodio pasado con la Euroliga, de que los equipos europeos parece que están dominando, se viene el Mundial de Básquetbol, que ganó Alemania, que parecía que es un mensaje a los gringos. Ahorita vamos a platicar de lo que parece improbable en los de que se iban a juntar Curry y Lebrón en un equipo. Parece que ya se está armando la carne, se está armando y ya cuando se enojan a los americanos, aguas. Pero, ¿cómo ves el auge del básquetbol europeo? ¿Le hace bien a la liga? Porque antes el básquetbol americano estaba de un lado y el europeo del otro. Y ahora al llegar mucho jugador europeo a la liga, como que le ha potencializado, le ha cambiado un poco. Ahora lo vemos con Jokic, lo vemos con Gianni, lo vemos con varios. Entonces, ¿lo ves bueno para el básquetbol eso? Que Europa, no es como en el fútbol que va al revés, aquí va al revés, de Europa va a Estados Unidos. Sí, porque la NBA va a seguir siendo la mejor liga de básquetbol, indiscutible. Y definitivamente el que el baloncesto en Europa esté siendo de nivel, es bueno para la competencia, es bueno para el juego aquí, bueno, en Estados Unidos, que puedan, pues también los jugadores americanos y también latinoamericanos crecer de nivel, eso lo ha demostrado, como tú dices, Jokic también llegó en un juego muy diferente. O sea, recordemos que también el baloncesto en Europa es muy diferente al de Estados Unidos. Se juega diferente, hay reglas diferentes, pero aún así se complementan muy bien y eso ayuda a la competencia y eso ayuda a que suba el nivel de juego. Definitivamente ayuda muchísimo. Pero si es acercado al básquetbol europeo al nivel del americano, ¿o no? ¿O todavía hay una brecha? Es que a mí se me hace... A ver, son muy diferentes, pero creo que en cuestión calidad van acercándose un poco más al baloncesto americano. ¿Por qué? Porque también hay algunos jugadores americanos que a veces terminan su carrera en Europa o coachean en Europa y eso ayuda a potencializar y a tener ese baloncesto de calidad allá en Europa. Entonces, no creo que todavía estén a la par, pero como dije, van poco a poco y están muy cercanos. Es que yo te lo pregunto porque, como te lo comenté, pues el Mundial de Básquetbol siempre es un parámetro, pero siento que los americanos como que los desdeñan. Onde van realmente los mejores en los Juegos Olímpicos. Y lo que pasó en el pasado Mundial, que Estados Unidos fue cuarto lugar, llevando un equipo, pues él, literalmente. Entonces, el mensaje, ¿cuál es? Porque siempre como que vemos al básquetbol del resto del mundo así, y así es como que mucha la brecha. Entonces, al ver lo que pasó en el Mundial, como que ahora sí ya se acercaron, ya como que ya no está la brecha, sí, ya está así. Sí, la brecha... Ya está así la brecha. O sea, exactamente, entonces a lo que voy es que el mensaje que dio el Mundial es como Estados Unidos, ya no vas a ganar con el equipo C. Ya tienes que mandar un equipo B o un equipo A. Si no, ya valió. ¿O tú qué opinas? Sí, de acuerdo, totalmente. Y aparte creo que... A ver, Estados Unidos tiene muchísima calidad. También necesitan como mandar a esas estrellas que apenas están surgiendo, que apenas están poco a poco desarrollándose. No solo vas a mandar al equipo del equipo del equipo. O sea, si quieres competir bien, si quieres hacer las cosas bien, pues manda calidad también. ¿Y tú crees que fue un parte de agua ya el futuro de que Estados Unidos ya mande equipos? Si no el equipo A, el equipo B. Debería, ¿no? O sea... Pues que no los mando, o sea... O sea, fue como... Vamos a ganar el equipo C y con ese vamos a ganar. Y tómala tu equipo C. Y les ganaron feo, ¿eh? Entonces... Pues debería. Aunque sé que a Estados Unidos no le interesa demasiado eso. Entonces, a ellos les interesan también los Juegos Olímpicos. O sea, eso es lo que ellos aspiran. Y van por ello. Ok, ok. Se me hace... O sea, deberían de hacerlo por lo que sucedió. No sé si lo hagan. Porque creo... O sea, sé que no les importa tanto eso. Bueno, te lo pregunto porque... A mí me tiran de loco siempre. Yo siempre digo, pregunto, ¿estás loco? Eso no va a pasar. Ya están viejos y lo que tú quieras. La respuesta de esa eliminación de Estados Unidos fue que salió LeBron James y dijo, yo quiero estar en París. Quiero estar en París. Y además le hablaba a mis amigos. Le hablaba a mis amigos. Entonces, ¿mis amigos quiénes son? Pues Kevin Durán. Y cuando hacían... Yo les decía... Ah, pues de hecho yo les pregunté al JP y a ti. Que si algún día iban a jugar juntos Stephen Curry y LeBron James. Y parece que se va a dar. Porque ya LeBron James... Y además esperemos que no se lesione porque si no todo se va a la fregada. Parece que se va a dar. Por fin que van a jugar Curry y LeBron juntos. Para emular, no sé, al Dream Team. Que el Dream Team es otro rollo. El de Beijing. No sé, el de Londres. No sé. Hasta que a Will Leonard, que es como muy... Que es muy retraído. No habla y no se sonríe. Sí, es muy serio. Dijo, si me hablan, yo le entro. Entonces ya como que ya... ¿Tú qué opinas de ese equipo? Que sí se vaya a armar o no. Kevin Durán, o Kevin Leonard, Stephen Curry, LeBron James. Toda la caballada. Yo espero que sí. La verdad es que me emociona verlos jugar. A ver, o sea, siempre va a ser un deleite ver jugar. Y ver cómo se desarrolla en la duela LeBron James con Curry. Y creo que todos, o espero que todos, podamos verlos. Y falta, falta un poco. Pero por lo que dijo LeBron, es una posibilidad y muy grande. Entonces, yo sí espero que sí. Sí se arme y sí se haga. Yo estoy motivado por verlos. Entonces, porque son jugadoras que marcaron la era. Pero ahí te va la siguiente pregunta. Si se armara el equipo, si todos llegan sanos y no se pelean. Y todos se llevan como hermanos. Y se abrazan. ¿Quién crees que sería el coach adecuado para ese equipo? Uy. Y es que esas personalidades... Ay, no sé. No sé. Es Steve Kerr, es Polestra de Miami. Es que Steve Kerr... No me disgusta, pero siento que no es alguien para coachear a LeBron. Como que choca. Sí. O sea, no es que choquen tanto porque Steve Kerr a mí se me hace muy pasivo y muy tranquilo. Y LeBron se me hace como muy... O sea, tiene como... Como el líder, ¿no? Como el... Exacto. Es un líder nato. Entonces, está muy complicado que Steve Kerr pueda hacer algo con LeBron. No me... O sea... Claro que... Que podría hacer algo. Pero... Pero no sé. Tal vez, Polestra podría hacer algo con LeBron porque ya lo conoce. Ya han trabajado juntos. Entonces, podría ser por ahí. Pero sí está complicado, ¿eh? Porque es un equipo de muchos egos. Sí está complicado. Entonces, pues vamos a ver qué pasa en París. Porque están enojados los gringos. Quieren ganar. Quieren venganza. Quieren demostrar que son los mejores. Capaz de que sale Europa y les ponen... Les planta cara. Y vamos a ver qué pasa. Sí, porque en el... En los Juegos Olímpicos pasados, casi. Casi se llevaban el susto. Ya cada vez. Ya cada vez está más difícil. Entonces, está bien porque esto es nada flojera. Pues entonces ya... Pero aquella emoción, pues. Sí. Sí, eso sí. Para que haya más emoción, más competencia. Entonces, para ti, por ejemplo, de los cuatro equipos que terminaron la temporada, los Lakers, los Celtics, Miami y los Nuggets, ¿son los cuatro mejores equipos de la NBA ahorita o no? ¿O cuáles son tus top cuatro? En primer lugar están los Nuggets ahorita. Por cómo se han desarrollado. Creo que lo han hecho bien. En segundo lugar, fíjate que siguen siendo los Bucks. Y más con la adición de Damian Lillard, me gustó. O sea, creo que lo... Lo hicieron bien, lo hicieron pensando. Damian ya se merecía un buen equipo. Se merecía un equipo que le ofreciera... Pues por lo menos avanzar a playoffs, por lo menos llegar a un sitio seguro, porque se me hace muy buen jugador, pero siento que su talento ha sido desperdiciado por muchísimos años. En segundo lugar, los Bucks. Tercero, los Celtics. Los Celtics también no me han... O sea, a ver, o sea, creo que todavía falta mucha temporada y apenas ni empieza. Pero los veo fuertes. Los veo como en un buen lugar ahorita. Y en tercero es eso. Y cuarto... Híjole. No, los Lakers no los pondría en cuarto. Los dejaría tal vez en sexto lugar. Pero el cuarto no sé. Todavía no sé. Tengo que ver cómo empieza la temporada, porque no me he decidido el cuarto. Entonces, ahí vamos a ver quién es el cuarto. ¿Quién se gana tu corazón? Sí, quién fue la mejor, a ver. Y sigue sin irle a un equipo. Ningún equipo te ha enamorado todavía. De ver tu jersey atrás de ti. Todavía no. No, todavía. No podrán enamorarte todavía. Todavía les falta. Les falta. Como que hay ciertos equipos en los que a veces me inclino por muchas cuestiones. Por ejemplo, los Celtics me gustan, pero no al 100% como para ya irles. Tengo que ver esta temporada, cómo se desarrolla. Los Vox. Los Vox es un equipo que también me gusta mucho, pero todavía no me decido. Sí, porque en los siguientes episodios yo quiero ver un jersey atrás. No estás en tu cuarto, en tu oficina, no sé, pero que veas, ah, mira, ya, ya le voy a ello. Ya, ese debería. A ver esta temporada, ¿a quién me convence? Yo pensaba que ibas a poner algo de los Kings, porque de Sabonis, no sé, alguien ahí. Debería, ¿no? De Sabonis sí, sí, porque fueron las soluciones de la temporada. Que me cae muy bien. No le iría, pero me cae muy bien. Pues por algo se empieza, pues. No, te tiene que caer la persona, porque si no, pues mismo que te caiga mal, pues no se puede. Entonces, pero a ver, ahorita que estamos hablando de los Kings, ¿tú crees que van a tener una buena temporada o no? O que fue algo de un año. Ah, yo sí creo, confío en que sí. Les veo buen equipo, me gusta el coacheo que tienen. Me gusta la dinámica que tienen como equipo. Entonces, yo creo que sí, sí van a tener una buena temporada, espero no me excepcionen. Pero sí, los veo con buena temporada. Les tienes fe. Sí. Porque a ver lo que pasa con esos equipos como underdogs, que no están al radar y dan el golpe. Como que tienen un buen año y pues después se me caen. Sí, eso pasa. Y te entra la depra, porque ya, 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 ya ves los partidos, ya te ilusionas. Y el fregazo viene duro, pues. Sí, eso es. El fregazo viene duro, entonces, pues a ver qué pasa con Sacramento, que yo les tengo fe. Les voy a ir a esta temporada, vamos a ver cómo reacciona, a ver si Sabonis tiene un temporadón. Y yo confío en ellos, a ver, a ver, a ver qué pasa. Pero bueno, la siguiente pregunta, pues, esta temporada en el draft vino una figura muy dominante del básquetbol europeo, de hecho, un francés, que se hablaba mucho de ellos, el JP decía, los Spurs van a tanquear por él, y se dieron las cosas, y los Spurs lograron al que dicen que es la próxima figura, porque por su altura y por su movilidad, es un prototipo nuevo, van a decir, que va a cambiar el juego, vamos a ver si es cierto, tranquilos, tranquilos. Víctor Buenbayamba, la verdad yo no lo había visto, no lo había seguido, pero esta season me ha servido para verlo en acción y juega muy bien el amigo, le falta gimnasio, sí. Así ya ni me lo va a tumbar, me lo va a hacer giras, Jokic a la primera botella, sácate de aquí, se ocupa gimnasio. Pero, ¿cómo ves ese spotlight a esas figuras de college? Pues no viene del college, obviamente, viene del básquetbol europeo. ¿Sí les hace bien o no? Que vengan con mucho spotlight. Por la presión, pues. Es que les puedo también jugar en contra o a favor, depende de ellos cómo están muy bien también de la mente, muy bien posicionados en cuanto a su centro, porque también les puede afectar en que sean jugadores soberbios y que eso afecte a su juego. Y también en el dinero, ¿no? O sea, ya hemos visto que muchos jugadores, por deslumbrarse, pues pierden el piso y se van. Pero no, a él precisamente lo he visto, me ha gustado lo que ha hecho, lo ha hecho muy bien en pretemporada. O sea, creo que es un gran jugador. Sí, como dices, sí le falta gimnasio. Está muy flaco. Está muy flaquito. Sí, es culpa que me lo ponga la cumera, muchachos. Me lo van a desgraciar. Está muy alto. Eso sí, le ayuda muchísimo a su altura. Pero sí está flaco. O sea, sí tienes razón. Yanis o LeBron en una de esas, un giro, lo tumban. Y ni siquiera que sea a propósito. O sea, nada más estando cerca a él, lo van a tumbar. Este, pero él precisamente, fíjate que lo veo muy sencillo, muy tranquilo. No lo veo como otros jugadores de que puedan perder el piso. Espero que no suceda, ¿verdad? Pero no, él en particular creo que va a funcionar bien. ¿Y qué esperas de él? ¿Esperas que se tenga una buena temporada? ¿O que sea una temporada de novato? ¿Que si le salen las cosas? ¿Qué bueno? ¿Y si no tiene una buena temporada, no pasa nada? ¿Tiene crédito? ¿O hay que ser salvajes? Si no funcionas, te vas. No, 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 tampoco. Creo que hay que, creo que va a ser una buena temporada. Los Spurs no tienen el equipo tan fuerte esta temporada, o como lo han tenido temporadas anteriores. Pero a partir de que él llegó, creo que van a cobijarlo bien, van a procurarlo mucho. No creo que va a ser de que tienen una temporada mala y adiós. Van a ir paso a paso, pero pues sí, definitivamente sí. Si, oye, ya llevas 10 partidos y no haces nada, sigues sin brillar como lo habías hecho anteriormente, pues van a haber consecuencias. Pero no creo que sea en la primera temporada. Es que se cuenta que es muy difícil para esos jugadores cuando tienes mucho el spot. Yo pienso que les hace daño porque, por ejemplo, él viene del básquetbol europeo, como tú lo comentabas, que es muy diferente al básquetbol de la NBA. El ritmo es diferente, la intensidad es diferente. Entonces, llegar con ese spot, como que si tienes como la mentalidad, pero no todos tienen la misma y somos muy salvajes. Es como la NFL. Somos muy salvajes y nunca jugamos. Vemos a los jugadores y decimos, este no sirve. Pues cállate, ponte a jugar, a ver si se te viene un amigo de 150 kilos a querer ir por tu cabeza casi, casi. Y cómo sobrevives. Y no, es bien malo, esto es muy vos. No, pues métete ahí. Ya sé que son profesionales y ganan millones, pero no todos son Michael Jordan, no todos son LeBron James. Sí, no, hay niveles. Hay niveles. Yo espero mucho del muchacho, la verdad, con los Spurs que han tenido años para la calle, la verdad. Y Popovich está como Belly, chicos. Sí, está en la franjita. Y hasta en la franjita de que le doy dos años a Popovich. Como que vive de sus glorias pasadas, pero como que siento que perdí el toque y la temporada pasada fue un tanqueo descarado. Descaradísimo de cuentas. Pero, pues a ver cómo le resulta con el muchacho, a ver cómo lo trabaja. En la mentalidad, yo pienso que esa primera temporada tiene que trabajar en la mentalidad. Obviamente en el gimnasio lo tiene que poner a comer. Sí, mucho. Entonces, vamos a ver qué desenvuelve. Esperemos que le vaya bien al muchacho, que los Spurs ponen a tener una buena temporada. Porque si no, pues esto era la fregada. Entonces, vamos a ver qué pasa. Y, por ejemplo, ahora ya vamos a hablar del presente. ¿Qué opinas? ¿Cómo viste la off-season de la NBA? ¿Cómo viste los cambios? ¿Cambios que te sorprendieron? ¿O la viste muy tranquila? Sí, por ejemplo, obviamente hay dos cambios que el de Lillard a los Vox fue muy grande. Fueron varios cambios muy importantes. Pero, ¿cómo viste en general la off-season de la NBA? Que es muy corta, que no es como la NBA, que no es como la NFL, que dura como 10 meses. Esta dura dos. Entonces, ¿cómo la viste? Sí, es corta, o sea, nada que ver con la NFL, que la NFL se tarda como unos 5 meses en hacer la off-season. Perdón, este, me gustó, creo que hubiera, o sea, estuvo muy tranquila dentro de todo lo que cabe. Hubieron algunos, este, nombres importantes, como ya mencioné que, este, se me fue el nombre. Este, Damian Lillard, que llegó a los Vox, que va a ser una buena edición. Este, este, Luka, bueno, Luka Doncic y Kyrie Irving igual van a estar juntos. Pero no la vi así como muy despamparante como otros años, la verdad. O sea, siento que fue bajo perfil y hubieron dos que fueron dos nombres, este, llamativos. Y ya, o sea, fue como, estuvo tranquila, pero hubo sus golpes. Yo no esperaba lo de Lillard. Obviamente, había ruidos de la temporada pasada que iba a salir de Portland, pero no sabíamos a dónde. Sí. Entonces, yo no esperaba que iba a terminar en los Vox. ¿Tú esperabas que iba a terminar en los Vox o no? No. ¿O en otro equipo? No, ¿verdad? No. O sea. No la veíamos venir, así. Lo veía en otros equipos, pero nunca me imaginé a los Vox y me dio gusto que fuera a los Vox. Vamos a ver cómo le va con Giannis. Porque entonces, ahorita todos se llevan bien. Ya cuando empiezan las derrotas. Ya empiezan los pleitos. Si no, preguntenle a la NFL a los Broncos de Denver cómo le está yendo. Chulada equipo. Chulada. Entonces, pues es otro tema. A ver qué pasa. Esta temporada va a haber algo nuevo. Algo distintivo. Algo que lo veo totalmente innecesario, pero hay que sacar dinero. No sé por qué lo hacen. El torneo Play-In. El torneo que quieren emular a lo que hacen en Europa, que son los torneos de Copa. Tienen sus torneos de Liga, como en el fútbol. Tienen sus torneos de Liga y sus torneos de Copa. El torneo Play-In es como la nueva adquisición a la temporada de la NBA. Empezar en el mes de noviembre, va a terminar en diciembre. Que a título personal, no sé por qué lo hacen, pero todo es el dinero en la vida. Entonces, ¿tú qué opinas del torneo? ¿Lo ves bueno? ¿Lo ves innecesario? ¿Te da lo mismo? Dame tu opinión. Siento que es un torneo que no afecta. Lo veo más por cuestión económica, marketing, de atraer a más fans a la Liga. Que ha ido perdiendo durante tanto tiempo los fans o la retención también en los partidos. Y creo que lo hacen más por eso. Porque quieren que se emocionen y que entre los fans haya algo diferente. No veo que haya un gran cambio, la verdad. O sea, creo que es cuestión de marketing. Es cuestión de atraer a más fans. Y si es así, pues qué bueno. Porque se necesitan a más fans, se necesitan a más gente que vea la NBA. Es necesario, lo ves necesario. Sí, sí es por ese sentido y seguramente, o sea, esta liga tan grande ya hizo un estudio de mercado, ya planteó bien las bases para que esto sucediera así, lo veo bien. O sea, creo que la NBA batallando muchísimo tiempo en traer más espectadores y también en no perderlos. Porque los ha ido perdiendo y muchos se han ido porque tampoco los juegos que tienen tampoco son tan espectaculares. Porque también el juego ha cambiado. Son nuevas reglas. Es todo un mundo. Entonces, creo que va más por ese sentido. Y si es así, que bueno, no creo que afecte el juego. No creo que afecte como la dinámica como tal. Entonces, sí es por ese sentido, lo veo bien, que haya más fans y que haya más aficionados viendo el básquetbol. Por ejemplo, en este offseason se habló mucho de que los jugadores descansaban, los partidos se enojaban porque los metían a las bancas y mucha gente viajaba a ver. Por ejemplo, yo quiero ver a los Lakers jugar, no sé, en Milwaukee y descansaban a LeBron. Y eso así enojar a la liga. Realmente, porque como tú dices, pues queremos fans y quiero ver a LeBron, no juega, pues ya ni el viaje, ni la lana. Entonces hicieron una ley que le dicen la ley anti descanso. Los jugadores de antaño están peleados con los jugadores de ahora porque dicen que ahorita son muy soft, muy delicados. Porque yo jugaba 82, gana 70 millones de dólares y no puedes jugar 82 juegos. Como que la vieja guardia está peleada con la nueva guardia, obviamente. Exactamente. ¿Tú qué opinas de eso? De que ahora los, no sé qué hicieron de la NBA, que no puedes descansar a los jugadores tan así. De que tienen que jugar la mayoría de partidos. No sé cómo le hagas, si están cansados no me vale. ¿Tú estás de acuerdo con eso o no? O si tienen que tener un descanso, o tienen que jugar los 100 partidos, los 82 más los 20 que juegan de playoff. O si tienen que tener un balance. ¿Tú qué opinas de eso? No, yo digo que debe de haber un balance. La NBA tiene una temporada muy larga. A ver, o sea, no estoy diciendo... La NFL y la NBA son muy distintas para que no empiecen de que, ay, ¿estás comparando? No, porque la NFL son distintos, los golpes son distintos, es distinto el juego. Por eso es tan corta la temporada. Pero la NBA es tan larga porque el juego es muy rápido y son diferentes, es diferente el deporte. Yo creo que sí deben de descansar los jugadores, debe haber un balance porque si no... Imagínense, por eso también hemos visto las finales que decías, las finales al final, pues es como de los jugadores están cansados. Al final se están lesionando justo por eso. De todos los jugos que están jugando, imagínate, llegar y decir, ya, aquí me medio relajo. Pues sí, obviamente no tienes un espectáculo tan grande en las finales. Entonces, definitivamente debe haber un balance. No creo que deban de jugar todos los juegos. Y ni modo, si vas y no está LeBron, pues sí duele, pero pues si tú le vas a los Lakers, quieres ver bien a tu equipo, ¿no? Entonces, prefieres ver descansar a LeBron ese día y que en los playoffs le dé el 100%. Entonces, yo estoy en que haya un balance. Vamos a ver qué pasa en esta temporada porque la NFL ya se puso las pilas y le dijo, no vas a descansar arbitrariamente, me tienes que avisar. Porque imagínate, en juego Pram-Pan, que no me juega LeBron, que no me juega Curry. Sí. El rating se me va para abajo. Entonces, vamos a ver qué pasa con ese tema que parece que no está en el radar, pero sí puede influir, pues. Sí, un poco. ¿Y cuáles son tus jugadores a seguir esta temporada? Creo que son como combos, por ejemplo, Damian Lillard con Giannis, los Celtics creo que, no, no, los Celtics en general como equipo me gusta seguirlos. Entonces, quiero ver más de LeBron James porque LeBron James, pues, ya está más para allá, ya está casi en sus temporadas finales. Entonces, ver que si sale nuevamente con esa energía, con esa mentalidad que ha salido las temporadas pasadas, me va a sorprender todavía más porque va a ser un fuera de serie. O sea, creo que nadie ha aguantado tanto como LeBron y después de tantas lesiones, pues, sí, debe ser como otra vez y dando el 100%. Stephen Curry, me gusta, creo que puede hacer bien las cosas, Joe Kitsch, Don Kitsch, Jimmy, Jimmy Butler, creo que él es un, es una incógnita, es alguien, no sé si lo viste en el día de prensa, que se puso como emo. Sí. Se me hace un personajazo y creo que eso también lo demuestra en la duela y se me hace muy divertido verlo jugar, pero sí también quiero verlo llegar a instancias importantes esta temporada. Vamos a ver qué pasa con Miami, que siempre es una anima, pero siempre ganan el golpe. Yo creo que, yo quiero que ganan en mayo. A mí no me interesa que ganan en noviembre, en febrero, que yo creo que ganan en mayo ahí. Sí, sí, sí. Que ganan en junio, como ahorita en el béisbol, pues. A mí me vale que bates 60 conronas en la temporada si no me bates en octubre. Sí, más. En octubre es cuando tienes que ganar. Max Butler, quiero verlo ganar. Exactamente. Por ejemplo, hay dúos muy interesantes, como tú lo comentaste. Para ti, ¿cuál es el dúo que más te gusta? Te voy a enumerar varios. Es el de Tatum con Jalen Brown, de los Celtics. Es el de Giannis con Lillard, con los Vox. Es el de LeBron con Anthony Davis, que Anthony Davis, cuando se conecta, es dominante el amigo. Se vio en los playoff, es dominante. Acaba liquidado también. Tú lo veías con la cara así ya como que en los playoff, como que écheme la mano porque no puedo solo. Está Jokic con Murray, que la historia de Murray pues es tremenda, obviamente. Para mí es la historia de la temporada pasada, la de Murray. Sí. Que venía de la lesión y que parecía que no iba a jugar. Es lo que le pasó, por ejemplo, a Clay Thompson, casi casi. Sí, casi casi. Casi casi, que venían de lesiones difíciles y que no iban a jugar y que de pronto ganan el campeonato, pues son las historias que enriquecen la liga. Y está el de Kevin Durant y Trace Booker. ¿Cuál es el dúo que más te gusta? ¿O cuál es el que esperas más? Ay, yo, el de los Vox. Es que, o sea, a ver, hay varios dúos que me gustan y están bien seguirlos, pero ¿por qué me clavo tanto en estos? Porque a mí, Damian Lillard, desde siempre se me ha hecho un gran jugador, pero se me ha hecho que su talento está muy desperdiciado. Y el llegar en este equipo creo que vale la pena, a ver, que sea un líder también en la cancha junto con Giannis. Y teniendo a esos dos líderes, el equipo puede avanzar muy bien y puede mejorar mucho. Y él como jugador, subir su nivel todavía más y llegar, la verdad, a ganar. O sea, también lo quiero ver ganar, específicamente a Lillard. Ese es tú. Esos son tus muchachos. Sí, sí, esta temporada sí. Esta temporada me gusta. De hecho, cuando llegó al equipo, a los Vox, me gustó mucho. Me gustó, me sorprendí, pero me gustó el cambio que hice. Y para mantener contento a Giannis, porque yo creo que Giannis no está contento. No está contento. Está contento, muchacho. Yo siento que lo va a seducir irse en un equipo grande. Y yo siempre digo que el equipo de Giannis son los Knicks. Tarde o temprano. Bueno, yo creo que Giannis sería adecuado, porque los Knicks necesitan una figura de más Nueva York que tiene años en la penumbra. Bueno, están resurgiendo los Knicks. Ahí van, o sea, la temporada no se vieron mal. Pero como que les falta ese star que los potencialice, pues. Sí, la temporada pasada me sorprendió, porque yo pensé que los Knicks no iban a hacer nada. Yo también, pero llegaron a su realidad, como que les falta ese Stephen Curry, ese Giannis, ese que los potencializa. Imagínate, Nueva York es una ciudad muy caliente, imagínate, le va a servir una liga. Pues anda bien Boston, anda bien que le falta Nueva York. Entonces vamos a ver qué pasa. Puede ser. A ver, ahorita tú lo comentabas que la NBA pues necesita traer fans, necesita traer fans porque está perdiendo. Hay mucha competencia ahorita, el béisbol tuvo un auge tremendo esta temporada, por el reloj de picheo. Ya hay juegos más cortos hoy en día y parece que la idea funcionó. Sí. Y atrajo mucha afición. Luego la NFL, pues que es la número uno ahorita, nos gusta ver que se estén dando de fregadas todos modos, tan locos. Y la NBA, pues tú lo comentaste ahorita, que ocupa traer fans y se están yendo y como que estamos en una etapa de descontrol. La siguiente pregunta, ¿qué necesita la NBA para hacer crecer a su audiencia a nivel mundial? Yo planteé una idea, una vez que yo lo vi en Twitter. No sé si te etiqueté en esa publicación, no me acuerdo, pues fue por junio. Y yo decía que era hacer un acuerdo con la Euroliga, hacer un torneo con la Euroliga, porque en la Euroliga pues juegan cuatro. Es como en el college, es como la Champions League, pues haz de cuenta. Y ellos al final tienen una, tienen un Final Four y pues juntas a los cuatro mejores de la NBA con los cuatro de la Euroliga, hacen un torneo, a ver quién es el mejor del mundo. Porque pues los de la NBA dicen que son los campeones del mundo. Ya no, ya no dicen que son los campeones, ya hacen NBA Champions. Ya. Ya hacen World Champ, ya no. Para determinar. Pero es una idea que yo la lancé al aire. Pero para ti, ¿qué necesita la NBA para hacer crecer su audiencia a nivel mundial? Más de lo que tiene. Es que yo sí empezaría, también, o sea, empezaría también por descansar a tus jugadores para que tengan calidad los juegos. Porque a veces vemos a la reserva de la reserva. Y esto sucede porque los jugadores están cansados y porque tantos viajes. Empezaría por eso. Lo de la G-League me gusta porque también tiene convenio con México, con capitanes específicamente. Entonces, algunos jugadores pueden estar rotando ahí. Entonces, los fans mexicanos nos gusta eso. Nos gusta ver más mexicanos en la NBA. Juan Toscano va a jugar para los capitanes. Algo que me sorprendió que no tuviera equipo esta temporada. Yo creo que se va a dar eventualmente y va a tener un equipo en la NBA. Tiene nivel el amigo, ¿no? Tiene nivel, definitivamente. Tiene nivel, sí, puede parar para jugar, exactamente. Sí, tiene nivel y yo creo que lo van a jalar. Pero algo bueno es que si están los capitanes, que es parte de la G-League, lo ven. Entonces, ahí puede saltar en cualquier momento. Lo que tú dices creo que es una gran opción también en Europa. O sea, en Europa se necesita también que la NBA esté presente. Que vayan también los juegos a Europa, así como la NFL, como también vienen a México aquí. Creo que hacer un convenio no es nada mala idea, pero para hacer crecer también a nivel mundial y también tener esa retención, porque muchos pueden ser fans, pero no se quedan a ver un solo juego. O sea, en un juego yo creo que muchas personas se van, o sea, ni siquiera lo terminan. Y ese también es el problema de la NBA, que no hay retención. Exactamente, porque cada liga quiere buscar su nicho. Entonces, cada liga quiere, porque la NFL es exitosa, ahora con el béisbol como te comenté, que los puristas del béisbol, no, que vas a matar la esencia del juego y todo eso. Pero aquí ya estamos en otra época, aquí la competencia está brava y la época, pues todos somos románticos. Algunos son puristas y queremos esto, pero hay que adaptarnos a los nuevos tiempos, ¿no? Sí, no, 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 o sea, es que para qué ser puristas, o sea, a veces me da risa también con fans de la NFL de que quieren creer que solo es su liga y que nadie más la puede ver más que ellos. Y al contrario, o sea, si entre más fans hablan, más personas hablan de eso, pues ayuda a la liga, ayuda a la competencia, ayuda también a que tengamos más juegos en otros países, ayuda a muchas cosas. Entonces, pues eso, no hay que ser egoístas. Pues vamos a ver qué pasa en el futuro. La siguiente pregunta es, ¿para ti cuál es el parámetro de una buena temporada? Yo solo pregunté al JP, de hecho yo lancé un clip de lo que platicamos, pero ahora te lo pregunto a ti, ¿para ti cuál es el parámetro de una buena temporada para un equipo si no es campeón? Porque obviamente el campeón va a haber uno. Pero para ti, ¿cuál es ese parámetro? ¿Llegar a finales de conferencia? ¿Llegar a las finales de la NBA? ¿O depende de cada equipo? ¿Tú cómo lo ves? Definitivamente depende de cada equipo, o sea, no... A ver, hay equipos que tener tantos partidos ganados ya es un gane y eso está bien para ellos. ¿Por qué? Porque venían de una temporada perdedora, porque venían de muchos cambios, etcétera. Para mí, en lo particular, es llegar a playoffs. Ese es el parámetro que deben de tener para hacer, para decir, fue una buena temporada. Ya se los eliminan, pues te animo, o sea, pasa, pero sí, llegar a playoffs, para mí es el parámetro. Si tú le fueras un equipo, ese sería tu parámetro, pues. Obviamente el campeonato, pero te vas con un buen sabor de boca. Sí, y obviamente, o sea, si tu equipo, a ver, son los box, es un... Tu parámetro como fan o el parámetro como equipo va a ser ganar. Por eso fue una temporada mal, o sea, no buena para el equipo, o sea, porque perdieron, porque no pasó lo que tenía, o tenían presupuestado que pasara. Porque gastaron mucho dinero en que sucediera eso y no pasó. Entonces, para ellos sí fue algo malo. Pues bueno, la última pregunta de live. ¿Qué esperas de la temporada de la NBA? ¿Esperas de buenos partidos? ¿Que ya le vayas a un equipo por fin? Yo creo que le vas a ir a los Knicks porque le vas a equipos de Nueva York, yo creo. Pero nada más a los Giants, no le voy a... A los Giants, ah, bueno, pero capaz que le vas a los Knicks, no sé, capaz que los Knicks son campeones. No, no, no le voy a los Knicks. ¿Qué esperas de la temporada? Que LeBron sea campeón, que sean buenos partidos, que te emocionen, que los Knicks sigan a la final de la NBA, en general. ¿Qué si quisieras tú? Yo sí, yo sí, yo sigo con la historia del underdog. Además, me voy a comprar mi playera de mi jersey de Sabonis. Vamos a apoyarlos, entonces, capaz que les vaya la fregada esta temporada, no sé, pero no sé, pero en general, ¿tú qué esperas de la temporada? Espero que sean partidos entretenidos, que sean partidos sin lesiones, por favor. Que sean juegos diferentes, que también a los playoffs llegan equipos diferentes, como lo vimos esta temporada, que llegaron equipos diferentes a... Digo, llegaron sí parte de los que ya conocíamos, pero llegaron otros que por acá no nos pasaba. Espero ya irle a un equipo, me está convenciendo esa dupla de Giannis y Lillard, entonces, no quiero decir que le voy a ese equipo hasta no ver y no ver cómo funciona en esta temporada, pero sí, creo que esas nuevas adiciones, los rookies, este, Víctor, Wemba, ya creo que va a ser un buen trabajo, eso me gustaría ver, que lo haga bien, que no se lesione, que suba de peso, que gane músculo, este, creo que eso, eso es lo que quiero ver. Y obviamente quiero ver a LeBron James, si está en un nivel óptimo. ¿Y cómo ves a los Lakers? ¿Si van a tener buena temporada o no? Ay, no creo. ¿No crees? Porque la verdad yo no pensé que fueran a llegar a la final de conferencia, pero llegaron. Y además cuando les tocó a los Warriors, dije, como que tenía esa asignatura pendiente a LeBron y la ganaron, o sea, y la ganaron bien. Ya después se me cayeron contra los Novels, que yo pienso que la gasolina la usaron contra los Warriors y contra los Novels ya se les acabó el tanque. Pero tú ves que esta temporada, LeBron, si tenga niveles, si para llegar a la final, a la final, que tenga buena temporada o no. No creo que llegue a la final, va a ser una temporada buena para ellos, pero no creo que llegue a la final, o sea, esto es una temporada mala para ellos, porque son los Lakers. Entonces. Sí, es que los Lakers está bravo eso. O sea, ser los Lakers es ganar, y si no ganas, es este, un fracaso. ¿Y cómo es a los Warriors? ¿Tú piensas que los Warriors pueden dar pelea a la que llegó Chris Paul o no? Ay, híjole, es que Chris Paul ya... Es que yo tampoco la veía venir, yo tampoco la veía venir de que Chris Paul fuera a los Warriors, porque venía de Phoenix y como que ya no podía dar más el amigo, y pensó que ya está en sus años finales, pero siempre los Warriors no los puedes descartar. No, no los puedes descartar. ¿Y cómo lo ves por esa temporada? Es buen jugador, pero yo sí, yo ya lo veía retirado a Chris Paul. Sí. No pensé que fuera otro equipo. Espero que dé batalla, van a dar batalla, son los Warriors, no van a ser un mal papel, pero tengo mis dudas con Chris Paul, no sé, yo ya me lo imaginaba retirado. Vamos a ver, ¿y quién llega más lejos, los Lakers o los Warriors? Creo que los Warriors, ¿eh? ¿Los Warriors? Sí. Muy bien, muy bien. Y para ti, ¿quién va a ser el campeón? ¿Cuál es tu pick? El campeón no sé. Comprometete, comprometete, capaz que le atinas, o sea. A ver, ¿quién será? Voy a decir, estoy entre el Heat o los Bucks. ¿Qué los Bucks? Ok, ok. O sea, el este lo ves fuerte. Sí, cualquiera de esos dos. A ver, vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Que pasa es uno del oeste y ya, me fregué. A ver, a ver qué pasa en este, yo tampoco, yo no tengo un equipo ahorita definido porque está como muy, oye, yo creo que lo sé, pero los Celtics, como que les falta algo, algo les falta a los Celtics. Tienen, sí. Les falta, sí. Tienen un buen equipo, no los veo que lleguen. Pero hay percepción de que traen buen equipo, pues que pueden dar el golpe, pero llega el momento bravo y les falta. Sí, sí, tienen como esa, sí, o sea, hay algo que no me convence de ellos. Ok, pues vamos a ver si, yo digo que los Celtics, tú dices que los Bucks, vamos a ver quién gana, a ver quién atina. A ver quién. Bueno, con este tema, pues cerramos este live, muchas gracias. Antes que nada, quisiera agradecerte por el tiempo que le das a este servidor. Llegamos al episodio 120, esperamos vernos en unos meses para ver cómo nos está yendo con los Bucks, capaz que sí latinamos, capaz de que los Lakers van en primer lugar, o los Warriors están peleando, o estamos de la fregada, o los Bucks están en primer lugar, que ahora sí me voy a comprar mi jersey de Sabonis. Uno nunca sabe, pero antes que nada quisiera agradecerte y pues vernos próximamente para otro episodio. ¿Algo que quisieras agregar para cerrar? Nada, que disfruten esta temporada de NBA, que hay partidos muy buenos, hay juegos muy buenos, y también hay jugadores muy interesantes, entonces para que no se la pierdan. Se va a poner muy buena, se va a poner muy buena. Pues nada, pues muchas gracias. Bye, gracias. ¡Bios y abrazos! ¡Pórtense bien! ¡Coman frutos y verduras! ¡Y jueguen más que gol, que también es bueno! ¡Salud!